Hola, soy Cecilia, sed bienvenidos a La Baldufa y esta semana os traigo un vídeo con consejos para visitar Marruecos. Ya os adelanto que mi viaje no fue el típico viaje a Marruecos, ni siquiera estuve en la ciudad de Marrakech, que es un poco ahora la tendencia en viajes. Yo hice un recorrido en moto durante 10 días cruzando todo el país. Como ya os he dicho, yo no estuve en Marrakech, pero estuve en zonas cerca de Marrakech, así que si vais a visitar la ciudad tal vez queráis escaparos para hacer algunas excursiones en sitios que yo sí que estuve. Cuando piensas en hacer vídeos de viajes, pues aparte de consejos y tal, suele hacerse el vídeo de que llevo mi maleta. Yo no voy a hacer ese vídeo porque realmente mi maleta era mínima, como comprenderéis yendo en moto no puedes ir excesivamente equipado. Ahí podéis ver en la maleta donde llevaba la ropa para 10 días. Nuestro viaje empieza desde Castellón a Almería y en Almería es donde cogemos el ferry que cruzamos hasta Melilla. El ferry lo cogimos para a última hora de la noche, así que durante todo el trayecto fuimos durmiendo, se hace bastante más ligero. Al día siguiente llegamos por la mañana Melilla, fue el sitio donde hicimos el cambio de dinero. La moneda de Marruecos es el dirham y son 11 dirhams por euro, aproximadamente. Tengo que poneros en antecedentes que la ruta que teníamos era más o menos orientativa. Teníamos una ruta marcada, pero no sabíamos las paradas que íbamos a realizar, por lo tanto no teníamos hoteles reservados ni nada por el estilo. Simplemente hacíamos kilómetros cada día y cuando se acababa el día, donde llegábamos, nos quedábamos. Así que en alguna ocasión llegamos a sitios donde no había nada, así que acampábamos. Os voy a recomendar algunos de los sitios más destacados que visitamos, que son a lo mejor un poco más turísticos o menos. Os pondré los nombres abajo en las imágenes para que sepáis qué sitios son, si luego los queréis buscar, porque luego la pronunciación de los sitios es un poco regular. Lo que hay en Marruecos, sin duda, es una gran variedad de paisajes. Con las motos cruzamos cientos de kilómetros, cruzamos infinitos y horizontes. Hay zonas rocosas, zonas de tierra, coloradas y un color cobrizo en la arena. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Sin duda, llama la atención la vegetación del atlas o el contraste de las cascadas. En la ruta que hicimos os voy a recomendar algunas de las paradas que hicimos. Nosotros en este caso fuimos en moto, pero creo que en coche también se puede hacer bastante cómodamente por carreteras más convencionales. En medio del desierto podéis encontrar la escalera al cielo, la ciudad de Orión o el desierto de Mersuga. Y de esa zona, sin duda, destacó el desierto. Si estás en Merraqués, hay excursiones organizadas que te llevan hasta allí, que puedes cruzar el desierto en cuat o en camello y luego te llevan a dormir a Jaimas. Nosotros en este caso acampamos por nuestra cuenta, pero realmente lo recomiendo la tranquilidad y el silencio absoluto que es Reina allí. Pudimos ver un atardecer, el amanecer y la noche con estrellas. Al no haber nada, nada de contaminación lumínica, se ven las estrellas de una forma impresionante. EURFUT EURFUT es uno de los sitios más turísticos en el que pudimos encontrar un museo de fósiles y además la experiencia de visitar el pueblo. Allí, el pueblo, los turistas no pueden acceder, pero nos vieron cotilleando por allí y un hombre nos dejó entrar, nos enseñó su casa, nos ofreció té, que es un poco lo más típico de allí. Y me pareció genial poder conocer un poco su cultura, nos contó un poco tal. Estuvimos jugando con unos niños que jugaban en la calle, no como aquí, que ahora están todo el día con la consola. Y la verdad que lo disfruté mucho porque pude grabar algunos clips como los que estáis viendo. Y además pude hacer algunas fotos que están en mi Instagram, que os dejo el link ahí abajo. Y lo disfruté mucho, la sonrisa de los niños, además les dimos unos caramelos y todo eso y fue muy maravilloso. ¡Gracias! La siguiente parada, que aunque está un poco alejada, pero es bastante accesible desde Marrakech, son las gargantas tanto del Dades como de Todrao. Son, por supuesto, unas carreteras de curvas impresionantes, con unos paisajes que no dejan indiferente a nadie. Aquí podéis ver las imágenes con la moto y todo eso. Es realmente muy recomendable ver ese gran paisaje. Muy cerca de allí está el pueblo que se llama el Plató de Cine, que se han grabado películas como Ben-Hur o Juego de Tronos. Además, cruzamos el Atlas en moto. En coche diría que es un poco más difícil porque hay caminos realmente rotos, pero se podría pasar. Y llegamos a una zona de cascadas. Esa zona es muy turística, nosotros pensábamos acampar allí, pero hay tantos hoteles, tantos moteles, hay restaurantes, hablan español en algunos sitios incluso. Y aún así vale la pena pegar un paseo por allí. Hicimos una ruta senderista a la mañana siguiente y realmente vale la pena. La última de las paradas fue Tánger, es la ciudad más grande que visitamos. Por supuesto fuimos al Zoco a hacer unas pequeñas compras, lo que nos cabía un poco en la reducida maleta. Imanes, especias, algún condimento de comida o algún cosmético, poco más. Pero hay una gran variedad de ropa, de calzado que a muy buen precio. Y si lo sabes regatear, pues aún mejor. Bueno y finalmente os recomiendo, aparte de visitar el país por supuesto, es la comida. El plato estrella es el tajín, hay de todas las formas, hay de pollo, de ternera, de verduras. Os lo recomiendo de verdad que lo probéis, es... a mí me encantó, lo probamos de un montón de sabores. Otra cosa que también es recomendable probar, pero nosotros no tuvimos la oportunidad, es el couscous. Solo es como, por ejemplo aquí en Valencia, que la paella pues la hacen los jueves y los domingos, que suele ser los días que en los restaurantes hay. Pues allí el couscous pasa más o menos igual, nosotros no lo sabíamos. Y para cuando quisimos probarlo o que ya nos íbamos, no llegamos. Así que en cuanto tengáis la oportunidad probarlo, porque no siempre en todos los sitios lo hacen, o a veces es con reserva previa. Otra cosa típica de Marruecos es el té, os lo recomiendo que lo probéis, tened en cuenta que tiene mucha teína y azúcar, pero es realmente como un gesto de hospitalidad. Allí te lo ofrecen en todos los sitios, incluso en los hoteles, cuando entras a ver si te quedas o no, te lo ofrecen, aunque sepan o tú les digas que no te vas a quedar, te lo ofrecen como hospitalidad. Y realmente está muy bueno. Y otra cosa que no sale ninguna guía es la gente. La gente de allí es muy hospitalaria, muy amable. Nosotros tuvimos varios percances, pinchamos hasta tres veces. En todas las ocasiones tuvimos una ayuda desmedida de la gente de allí, la que nos encontraba, se paraban, nos ayudaban. E incluso tengo muchas anécdotas, pero una destacada es un mecánico que se trasladó hasta donde estábamos nosotros para ayudarnos a arreglar la rueda. Y luego se quería ir sin cobrar, o sea, cosas así pasan mucho. Luego, otro pequeño gesto que me gustaría volver, es un viaje que la verdad que me gustaría volver y repetir, hacer una ruta parecida o pasar por algunos sitios. Hay muchas zonas que cruzamos con la moto que son pequeños poblados aislados, que hay muchos niños y tal, y que te paran y a veces en un sitio en medio del Atlas nos pidieron un boli. Entonces me gustaría volver y llevar muchos bolis. Nosotros a veces hicimos hasta nuestra propia ropa a niños allí, que pequeños gestos les ayudan muchísimo y me gustaría volver. Y a pesar de llevar poca maleta, llevan esa poca maleta más cosas para poder dar allí, que sabes que les va a ayudar. Y esas cosas te marcan en cierta manera porque ves que con gestos muy pequeños puedes ayudarles. Nosotros apenas dimos unos caramelos que compramos allí y ves ese agradecimiento en el ojo de los niños que es brutal. Y nada, y finalmente pues os invito a que escribáis en el cajón de los comentarios alguna duda y alguna sugerencia que queráis o algo que queráis saber en concreto de alguno de los sitios. Y yo no me quiero despedir sin dar las gracias a Bely y David que fueron los encargados de llevarme, a David sobre todo que fui yo el paquete suyo de la moto. Que tuve mucha paciencia durante los 10 días de llevarme, sin ellos esta experiencia no hubiera sido posible para nada. Y nada, nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo. Chao.